Él es Jesús Martínez Rivera y ahora mismo es acompañado por el ánima de su abuela, que falleció a los 123 años de edad. Este grupo de hombres convive con los espíritus de sus familiares fallecidos. Los llaman huehuentones y son los portadores de las ánimas de sus fieles difuntos durante los días festivos de Día de Muertos en Oaxaca, México. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Doen. ¡Nas sin fe! La tradición ancestral de los huehuentones abarca toda la Sierra Mazateca. Cada pueblo de esta cultura tiene su propia interpretación del huehuentón. En este viaje conoceremos la visión de Huautla de Jiménez. Acabamos de llegar a Huautla de Jiménez, un pueblo mágico, realmente hermoso, porque vamos a estar presenciando una de sus tradiciones más importantes, que es la salida de los huehuentones. El camino bastante complicado, por cierto, muchísima neblina, una neblina densa, que por poquito por ahí ya nos salimos de la carretera, pero afortunadamente y gracias a Dios no nos pasó nada. Pero bueno, empecemos por lo principal. Estamos llegando y quiero que vean qué hermoso se ve el centro. Pero está bellísimo. Les voy a dejar por aquí unas tomas. por cierto por aquí abajito les van a estar apareciendo en mis redes sociales para que vayan y me sigan los links se los dejo en la cajita de información y por acá atrás también vienen mis amigos que ahorita se los voy a estar presentando porque venimos precisamente a esta fiesta que se hace en torno a la tradición del día de muertos aquí en Huautla de Jiménez por aquí nuestro amigo Diego Conecto Oaxaca hola amigos que tal como están eso, mi amiga Jazz Casas hola hola saludos por acá el viajero oaxaqueño nuestra amiga Iraida bienvenidos nuestra anfitriona del día de hoy y por acá me encuentro con mi queridísima amiga Jazz Casas que nos va a estar contando parte de la experiencia que se vio hoy en la tarde aquí en Huautla de Jiménez yo la verdad estaba bastante encantadísima desde hace un año ya quería vivir esta experiencia y poder haber estado aquí pues fue de lo más increíble primero se hace un ritual a las 12 de la tarde a ese ritual yo no pude asistir pero pude ir al de las 6 de la tarde donde todos los huehuentones salieron algo que me maravilló es que pues desde el inicio del panteón hasta creo que el centro del panteón había diferentes grupos de huehuentones porque salen de diferentes barrios así que fue lo bonito del día de hoy que se reunieron todos ellos pues fue un poco de lo que pudimos vivir acá es el siguiente día en Huautla de Jiménez como bien lo comentaba mi amiga Yasmín es todo un ritual que se efectúa para pedir permiso y de esta manera a los fieles difuntos es decir sus ánimas puedan traspasar al plano terrenal como si de un portal que se abre entre dos dimensiones habláramos todo da inicio el día 27 de octubre cuando a las 12 del mediodía los huehuentones salen del panteón un chamán hace el ritual colocando las velas en una de las sepulturas en el centro del cementerio es decir en el ombligo de donde van a venir las almas para que puedan reencontrarse con sus familias que los esperan para darles la bienvenida y celebrar con su alegre música su llegada así da inicio el recorrido de los huehuentones acompañados por sus fieles difuntos por la tarde a las 6 van a vestirse al panteón y entonces salen con la alegría que los caracteriza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en este momento, amigos, están llegando los huehuentones a la casa de la familia Chavín Resiliente porque es parte de la tradición en Huautla de Jiménez que los huehuentones llegan a las casas de las familias que ellos eligen para cenar con la familia, para convivir y unirse en una celebración donde ellos están celebrando que las almas están llegando para estar con sus familiares las almas de los fieles difuntos, ellos recordemos que representan las almas que han venido a ver a sus familias Laeleria de Jiménez que los huehuentones a la ciudad de San Marino Laeleria de Jiménez que los huehuentones a las familias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y queremos enviarle un saludo muy especial a Judit García Cerqueda. Muchas gracias por estos ricos pancitos que por acá nos regaló su esposo. Y pues estamos conociendo su panadería. Muchas gracias por este regalo. Le mandamos un abrazo y muchos saludos. Y nos va recibiendo esta cascada tan impresionante y hermosa. ¡Aprecien esta belleza! ¡Qué impresionante! ¡Qué hermosa está de verdad! Estoy muy asombrada. Y ahorita me comentan que sí tiene bastante agua. Pues por la temporada que ha estado dándose de la lluvia. Allí hay una. Y por allá hay otra. Y por allá hay otra. Para que se ubiquen, estamos en la carretera que va para Santa María Chichotla. Ustedes tomarían la carretera que va para Huautla de Jiménez. Y sobre carretera está la desviación en un letrero que dice Santa María Chichotla. Entonces, ustedes entran en esa carretera y van a encontrar estas cascadas. La que está atrás de mí se forma únicamente cuando es temporada de lluvias. Es impresionante. Algo hermoso realmente. Tengo una sola palabra. ¡Impresionante! Una belleza natural que debes de venir a apreciar. Ahora en esta temporada de lluvias, miren qué belleza. Esta es la carretera de la desviación que va para Santa María Chichotla. Por allá dejamos la camioneta donde nos trajo nuestra amiga Iraidea. Y pues venimos ahorita aquí caminando. En este camino vamos viendo a nuestro alrededor una fauna y una flora bastante exuberante, bastante abundante. En toda esta región también hay muchas grutas, cuevas y sobre todo estas bellezas naturales. Y pues ya este es el puente de fierro que ahorita vamos a atravesar para ver esta belleza. Entonces venimos por acá bajándole. Disculpen cómo está mi cara. Nos hemos estado desvelando bastante porque hemos estado documentando varios lugares de aquí, de la zona de esta región mazateca. Y ahorita estoy realmente muy, muy, muy asombrada y agradecida con Dios, agradecida con la vida por estar en este momento viviendo esto que está pasando, viéndolo con mis ojos. Tienen que venir a esta cascada, la cascada Velo de Novia, de aquí, de aquí de la región mazateca. Es una belleza, simple y sencillamente es algo hermoso de apreciar algo que no tengo palabras para describirse. Lo vean ustedes mismos. Y una recomendación que quiero hacerles a esta comunidad tan bonita, a esta familia oaxaqueña que tenemos, que yo sé que ustedes son muy responsables y yo sé que somos una comunidad bien chida, es no traer basura a estos lugares, no dejar basura. Si vienes, respeta. Ahorita está hermoso, está muy limpio, bien cuidado. Conservemoslo así, amigos. Esto es impresionante, tienen que venir a ver estas cascadas. Ahorita está hermoso, está muy limpio, bien cuidado. ¡Vean qué hermoso árbol! ¡Vean qué hermoso árbol! Verde, está muy grande este árbol. Si lo vemos allá, por allá atrás está la cascada. En comparación, está más alto que la cascada. Está bellísimo este árbol. Y ahorita vengo con un amigo que no quiere salir en el video porque es muy penoso, pero sí van a escuchar una historia interesante de un árbol que está por aquí. Pues comentaban nuestros viejos que el álamo que ven de aquel lado, que pues en años anteriores, pues, o tal vez todavía siguen pasando los sucesos, se convierte en mujer. Y contaban que ese álamo pues era la mujer del güero, del Chiconto Corso, de aquí de Huautla. Sí, por eso es de que, ¿cómo se va? Pues en convertir en mujer. Nos contaban también algunos camioneros, ¿no? Cuando pues era terracería acá, lo que es el tramo de Huautla a Santa María de Chichocla, cuando venían manejando a medianoche o a las altas horas de la noche, pues veían a una mujer vestida de blanco, pues, por ese lado. Y es por eso de que, pues, es la mujer, pues, que se convirtió en el álamo, ¿no? Que se convirtió en mujer. Tienen por acá también estos platanares, ya lleva los platanitos. Qué hermoso está esto. Ya nos vamos, amigos. Vamos llegando al centro de Huautla de Jiménez. Miren, por acá ya se puso el día de plaza, donde se están vendiendo flores y todo lo que la gente necesite para sus altares. Y este es el mercado de Huautla de Jiménez. Vemos cómo llevan allá su flor de muerto, flor de cimpazúchil. Vamos acá todo en lo que es la venta del pan. Muchas flores. Miren, por ahí están vendiendo los sombreros, sombreritos de recuerdos. Aquí están vendiendo estas artesanías, máscaras de madera. ¡Wow! ¡Qué padre se ven! Miren, por ejemplo, acá estos sombreros. Aquí queda y queda recuerditos. Eso es lo que vamos encontrando aquí en el centro de Huautla de Jiménez. Significa el copalero, lo del sombrero. Por eso le dan esa forma. ¿En qué precio los tienen? 600, 600 pesos los sombreros. Y ese 550. Está acá. Están muy bonitos. ¡Ay, qué bonitos! Pues ahorita vamos a comprar estos llaveritos. Miren qué bonitos están. ¿Cómo dan los llaveritos? De solo, solo a 80. ¿A 80? Pero con máscara a 100 pesos. A 100 pesos de 200 los grandes. Los grandes. ¿Este a 100? Ajá, 100. ¡Ay, está hermoso! Está hermoso. Sí. 100 pesos los llaveritos, los grandes. 200 los grandes. Los 100 pesos los chiquitos. Las máscaras, este... 1,200. 1,000 pesos. Pero miren, están talladas en madera. ¿Qué peso? ¿Y qué peso? Cuatro horas, dice que sí. Cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas para hacer estos hermosos llaveritos. Pues voy a comprar este, amigos. La señora, que de Tecomabaca es de donde están trayendo ahorita la flor de Sempasúchil para el altar. Entonces, aquí toda esta calle se llenó de estos colores, de estas flores. Por acá tenemos el aguardiente. Y ahorita nos venimos aquí al corredor del Palacio Municipal. Y pues vamos a estar probando este preparado de aguardiente. ¡Oh, está fuerte! Está muy rico. Este es de mango, ¿verdad? No, es de maracuyá. Maracuyá. ¡Ah, de maracuyá, de maracuyá! Está muy rico y está espeso. Ajá, está muy rico. Pues muchas gracias. Y vénganse a Huautla por su preparado de aguardiente. Miren todo lo que podemos encontrar ahorita acá en este corredor. Muchas artesanías, musas bordadas. Qué bonitos trabajos de las maestras artesanas. Este soy Leonila Méndez Andrade, originaria de Huautla de Jiménez. Y mi vestimenta, desde en el año, tendré como 40 años con esta motivación de nuestra ropa típica. Nosotros adornamos a los animales como son pavos reales, pajaritos, porque cada quien tiene su nombre de cada ave. Y también nosotros plasmamos las rosas, las flores, porque aquí en esa región mazateca luce muchísimo la flora y la fauna. Esta la tengo con su coctil, el repajo que le llamamos mucho, en este, dos mil pesos, en dos mil. ¿Pueden ser enviados a la franquera? Sí, se puede hacer. ¿Un número telefónico? Sí, 22, 26, 73, 54, 40. Yo soy, ahorita, como toda mujer que se casa y va a la casa del marido. Yo vivo en el barrio INI, Palo de Cedro, ahí bien recibidos cuando gusten, con su propietaria, su servidora, Leonila Méndez. ¡Qué belleza! Este, de huipil con el águila. Recordemos que Huautla significa nido de águila, ¿verdad? Nido de águilas. Entonces aquí vemos este trabajo. ¿Este huipil en qué precio? Esta la tengo en tres mil pesos. Son precios muy accesibles para todos ustedes. Así es, nunca regaten, hay que apreciar el trabajo de las manos de las mujeres artesanas, que además lo hacen con mucho amor, y esto le da un valor muy, muy, muy elevado, y el precio que dan, pues, es bastante justo. Ya que Huautla es un centro espiritual para todos, cuando gusten, alguna limpia, con hojitas, o con un huevo de totola, o un huevo de gallina, lo que gusten. Aquí, con esas manos, son de mucha sabiduría, principalmente los que realmente son chamanes originarios. Muchas gracias. También tienen estas máscaras hechas de papel. Máscaras de papel. ¡Qué bonito trabajo! Bueno, hola, mi nombre es Victoria García Flores. Yo soy originaria de Huautla de Jiménez. Yo elaboro esta pasta de mole, que es casera, hecho a leña, porque muchas personas lo hacen con gas, pero el sabor lo tiene más hecho a leña. Los chiles lo compro por bultos, entonces hay que limpiarlos, y ya una vez ya limpio, pues, hay que desvenarlo, quitarle las semillas, tostarlo, molerlo, y después, pues, va a calentarle el aceite en la cazuela. Yo preparo, pues, 10 cazuela cada año, y, pues, ahora sí yo invito a todas las personas que vengan y que vengan a probar este mole. Es la pasta de mole de Doña Vicky, así me conoce. Vamos a probar el mole de Doña Vicky. ¡Mmm! ¡Ay, está bien rico! ¡Está delicioso! Oigan, y pues, ¿qué creen? Ahorita nuestra amiga ya se empezó a sentir un poquito mal, pero afortunadamente pudimos encontrar esta clínica. Por si vienen a Huautla y tienen alguna emergencia, ahorita les voy a dejar dónde se encuentra ubicada. Aquí estamos ubicados en la Avenida Juárez, Colonia Centro, Laboratorio San Ángel, cuando gusten, los atendemos de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. El horario de sábado y domingo es un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Trabajamos todos los días de la semana. También a veces es bueno saber a dónde acudir. Aquí está el Laboratorio y Clínica San Ángel para que, pues, ustedes vengan por si se siente mal. Ahorita nuestra amiga ya se siente un poco mal y pues venimos aquí. Hoy, siendo 30 de octubre, sale esta calenda de huehuentones, de bachilleratos, de primarias. Entonces, tienen aquí la cultura del huehuentón, de los huehuentones y se visten desde niños muy chiquitos hasta los más grandes. ¡Vemos a que vienen! ¡Vamos a que vienen! ¡Vamos a que vienen! Es bastante, bastante larga la calenda de los huehuentones. Y estos son los huehuentones de la Escuela Secundaria Técnica 255. Es decir, son estudiantes los que van cantando, los que van bailando, son estudiantes. Van cantando en su idioma, que es el mazateco. Van cantando en su idioma, que es el mazateco. Es el Cobao, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. El Cobao, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. El Cobao, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Andale, andale Fer. Aquí con los huehuentones, toman un mezcalito. Andale, hijo. Ah, es para mí, gracias, gracias, salud, 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 la muchacha de Iscatlán. Salud por Huautla y por los huehuentones. Salud, como siempre, esperando a la gente. Está delicioso, ¿de qué es? Es un fruto que aquí le conocemos como Tony y su nombre popular es tomatillo. Tomatillo. Ah, está riquísimo. Está buenísimo, sí. Está muy rico, de verdad. De todos los que he probado, este es mi favorito, creo, ¿eh? Me encantó. Me recuerda como al ponche de frutas, algo parecido. Como de tejocote, me recuerda a los dulces de esos, frutitas amarillas. Es que ya tiene un año de fermentación, parece tan dulce. Tiene un año de fermentación. No, no, está buenísimo. Ah, me encantó. ¡Cállate, tómale! Todos queremos. ¿Qué nos faltó? Está muy bueno, muy bueno. Hola, amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Hoy nos encontramos muy contentos y en verdad nos da bastante gusto que tengamos a nuestros amigos. Los amigos, desde muy lejos, vienen a visitar Huautla. Hoy estamos felices, ya estamos en la fiesta, una de las fiestas más importantes del municipio de Huautla de Jiménez y es la fiesta de muertos. Aquí festejamos a la muerte, pero también festejamos a la vida y es un momento tan agradable para convivir con nuestros seres queridos. Si no conoces Huautla, tienes que venir, ya que en este lugar, en toda la región mazateca, a partir del 27 de octubre empieza la fiesta. Es algo inigualable. Aquí se festeja como en ningún otro lugar, ya que tenemos muchos días de fiesta. El día 31 se velan a las almas pequeñas y el día 1 a las almas de los adultos que han partido. No te puedes perder, tienes que venir a visitar Huautla de Jiménez y disfrutar la danza tan importante que es la de los huehuentones. Así que no lo dudes y ven a Huautla de Jiménez, Oaxaca. Estamos con los huehuentones, o mejor conocidos como Tosho-O. En mazateco significa hombre que viene del ombligo de la tierra. En estos días es muy común verlos cantando y danzando por las calles. Cada una de sus canciones tiene reflexiones sobre la vida y mensajes para sus familias que los esperan. Ellos son los huehuentones Tosho-O-Yacuá, que en mazateco significa huehuentones palo de cedro. Y estamos con los meros, meros huehuentones. Uno de los grupos más alegres de aquí de Huautla de Jiménez. Por aquí ya nos están dando un rico aguardiente. Vamos a probar el aguardiente. Uy, está riquísimo. Está bien rico, ¿no? Sí, que tardamos un poco. Dale, dale. Te estoy saludando. De su viejito. ¿De su viejito? ¿Y cómo era su viejito? Pues así como él. Alegre, reservado. Tenía dientes de plata. Ah, por eso tiene dientes de plata, porque... Ah, que es de su abuelita. Porque... Dientes originales. Ah, aquí, este huehuentón tiene dientes de plata de su abuelita. Que es el ánima. 123 años de su abuelita. 123 años. Cumplió su abuelita. Cumplió su abuelita y falleció. Que también le dijo que quería ir a bailar con ellos. Ah, pero como ya se fue, pues ya... Pues como ya me voy a ir más allá, voy a dejar mis dientes. Ah, entonces su abuelita. Su abuelita entonces le dejó los dientes. Ah, mire qué interesante. Ellos solo están hablando mazateco porque ahorita su ánima que tienen solo habla mazateco. Entonces no nos vamos a escuchar hablar español. Solo mazateco. La vestimenta de los huehuentones es de calzón de cotón, huaraches, sombreros de bejuco y máscaras de madera. La máscara tiene su propia personalidad. Las personas no saben con exactitud qué fiel difunto los está visitando. Aunque algunos se dan cuenta, por lo que personalizan su máscara de acuerdo a su alma que los acompaña. Y así avanzan por los siguientes días, donde por las tardes se les escucha cantar en mazateco, hasta que el 2 de noviembre da por terminada la temporada de la festividad de Día de Muertos en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y así avanzan por los siguientes días. La tradición de los huehuentones se mantiene con vida de generación en generación hasta ahora. La tradición de los huehuentones es de calzón de los huehuentones es de calzón de los huehuentones. La tradición de los huehuentones es de calzón de los huehuentones es de calzón de los huehuentones. La tradición de los huehuentones es de calzón de los huehuentones es de calzón de los huehuentones. La tradición de los huehuentones es de calzón de los huehuentones es de calzón de los huehuentones. Gracias por ver el video.